Este viernes, a partir de las 17 horas, se hace la cuarta edición del Mercado Tierras del Este. Un mercado de productos y en esta oportunidad la idea es empezar a sumar lo que es la parte de servicios también. Se ha empezado con productos y es el grueso, hay más de 30 feriantes que han estado participando en las ediciones anteriores, con muy buena asistencia a público, más de 800 personas a lo largo del día han estado circulando a través de la feria. Y ahora lo que queremos es sumar servicios. El objetivo de este mercado, de esta feria o como se le pueda llamar, es por un lado que el productor que tiene un producto lo pueda comercializar a un precio más accesible, más accesible tanto para el consumidor, pero también pensando e invitando a que se acerquen verdurerías, mercados de la zona a poder comprar acá. Y también para que el productor pueda tener empresas de servicios del agro, de cosecha, de poda, de labranza, que también se empiecen a ofrecer esos servicios que están disponibles hoy en el medio, que tal vez no están tan difundidos, empezar a aprovechar el mismo espacio de la feria para poder potenciar y promover esas empresas. Así que este viernes es la cuarta edición del Mercado Tierra del Este, que se arrancó en diciembre, a partir de las 17 horas hasta las 21 horas, hay show, hay actividad, hay capacitaciones, hay recorrido, la gente le invitamos a que se acerquen al INTA. Es importante también mencionar que esta feria no es una feria que la organiza solamente el INTA, esta feria está organizada por otras instituciones, está la Secretaría de Agricultura Familiar y Campesina e Indígena, el IDR, el SENASA, y además de eso los 5 municipios de la zona este, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, participan en la organización de esto, es decir, son 9 instituciones, las cuales todas tenemos como objetivo final poder instalar acá en las instalaciones del INTA una feria permanente y con un funcionamiento más periódico, y no con una periodicidad mensual como lo estamos haciendo ahora, lo estamos haciendo todos los segundos viernes de cada mes. Es importante destacar también que se cuentan con los certificados de aprobación de calidad de los productos. Sí, a ver, todo producto, hay un grupo que organiza la feria, todo nuevo feriante que se quiera sumar, que quiera venir a comercializar un producto, si el producto es elaborado, tiene que contar con las habilitaciones municipales correspondientes, si no, no lo puede comercializar, la idea de esto es que sea una feria modelo, estamos trabajando también con los productores primarios, la idea es empezar a trabajar con los productores primarios en la implementación de buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, por eso en ferias anteriores van a ver que han habido capacitaciones vinculadas a estas temáticas, tenemos organismos como el SENASA, en el cual hacen esos controles, entonces la idea es llegar a que a futuro podamos tener una feria modelo. Estamos en los primeros pasos, creo que vamos por un buen camino, así que esperemos tener buenos resultados y el acompañamiento, tanto de la gente de la zona, como así también de los productores y feriantes que puedan acercarse. Desde la primera edición a esta, se han sumado muchos productores, ¿no?, interesados en... Sí, siempre, en todos estos procesos siempre hay gente que se suma, hay gente que deja de participar por distintos motivos, la idea, hemos mantenido cerca de 30 feriantes que son los que están, hasta el momento, se han estabilizado. Eso no significa que no se puedan sumar más, se pueden sumar, es decir, el límite a sumarse, no hay un límite, no es que queremos llegar a un cierto número, no. Mientras más gente se suma, mejor, más oferta, más precio, y el beneficio es para todos los productores de toda la zona este de Mendoza.